Por ejemplo, recordando un poquito, una persona tiene 20, 20, a ver, tengo que utilizar con los mismos números, ¿ya? Porque nosotros la semana pasada dijimos eso, ¿no? Un padre tiene 40 años y su hijo tiene 8 años. Entonces, 40 menos 8, 32 años. El papá le dice, hijo, tú naciste cuando yo tenía 32 años. Llegaste a mi vida, me alegraste, fuiste una bendición cuando yo tenía 32 años. Entonces, si dos, si por ejemplo, si se juntan dos, esto es una razón arimética, mira, ¿no? Vamos a decir que esta razón arimética la haría y vale 32. Y por ahí encuentras a otro papá con su hijo, capaz un papá de 38 años y su hijo de 6 años y también sale 32 años. Entonces, ¿qué pasa? Esta razón de acá se iguala a la otra razón. Entonces, si una razón arimética se iguala a otra razón arimética, se igualan dos razones, se forma una proporción arimética. Igual, este 40 años, tú también lo podrías haber hecho así. Tengo 40 años, hijito lindo, tú tienes 8 años, Sasa, mi edad es 5 veces la tuya. También se compara por división. No solamente, si compara por sustracción se llama razón arimética. Pero si comparas, si comparas, si comparas por división, se llama razón geométrica. Entonces, esto se llama razón geométrica. Un A sobre B, ¿no? Razón geométrica, digamos que vale 5 como acá. Y encuentras a otra razón geométrica, que también vale 5 en división. Y tú las igualas. Al igualar dos razones geométricas, se forma una proporción geométrica. Estoy tratando de recordar, porque veo que hay algunos que se han sumado, con calma. ¿Ya? Entonces, tendríamos de esta manera, ¿no? Proporción arimética, proporción geométrica. ¿Qué es una proporción? La igualdad de dos razones, la igualdad de dos razones. Pregunta, pregunta, pero es como la pregunta de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar. Una proporción, ¿cuántas razones tiene? Una proporción, claro, una proporción está formada de dos razones, ¿correcto? ¿Y de cuántos términos? ¿Será lo mismo? ¿De cuántos términos? Exacto, de cuatro. Miren, miren todos con sus ojitos bonitos. Primero, segundo, tercer y cuarto término. Primero, segundo, tercer y cuarto término. ¿Está bien? Cada proporción tiene cuatro términos. A y D, que son los más alejados, primero y cuarto, primero, segundo, tercer y cuarto. Acá también, A y D, son los más alejados. ¿Sabes cómo se le llama a esos términos? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se le llama a esos términos? Muy bien, Marcia, A y D son los términos extremos. ¿Y cómo se le llama a B y a C? Términos están al centro, son segundo y tercero, términos medios. Y de ahí sale una propiedad para las arimétricas y sale una propiedad para las geométricas, ¿no? A ver, este menos D pasa a sumar. B pasa a sumar al C. Entonces, la propiedad de las arimétricas dice, la suma de los extremos es igual a la suma de los medios. La geométrica, que no se quiere quedar atrás, el D que está dividiendo pasa a multiplicar, el B que está dividiendo pasa a multiplicar, y decimos, producto de extremos es igual a producto de medios. Dentro de las proporciones, algunas se dicen discretas y otras son continuas. ¿Discretas? ¿Cuándo? Cuando los medios son diferentes. Continua, cuando los medios son iguales. A ver, un ejemplito, mira. Veinte menos siete, trece. Quince menos dos, también es trece, se igualan. Cuando dos razones arimétricas se igualan, se forma una proporción arimétrica. Y si ves que los medios son diferentes, se dice que es discreta. Vamos con una proporción geométrica. Treinta y cinco entre siete, cinco. Veinticinco entre cinco, cinco. Cinco es igual a cinco. Razón geométrica, razón geométrica, proporción geométrica. Cuando tú tienes una proporción, y los medios son diferentes, se dice que es una proporción geométrica discreta. Cuidado, cuidado. ¿Dónde debo de contarte antes de que patines? Debo, cuidado en las proporciones ariméticas discretas. Debo de contarte algo. Al último le ponen un nombre. ¿Alguien me puede decir qué nombre le dan? ¿Qué nombre le ponen al dos, al último? Muy bien, Tracy. Muy bien, Marcia. Mira, primer término, segundo término, tercer término, cuarta. Soy el cuarto y todos somos diferentes. Por favor, póngame el nombre. El dos dice, póngame el nombre de él. Soy el cuarto término y soy diferente. Soy la cuarta diferencial. La geométrica, mismo Kiko contra el Chavo, no se queda atrás y dice, no, 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 proporción geométrica discreta. Mi último también tiene que tener su nombre. Primer diferente, segundo diferente, tercero, cuarto diferente. ¿Qué nombre le pones? ¿Cuarta diferencial? No, muy bien todos. No, cuarta, profesor, ese nombre ya cinco. Lo siento, te la ganaron, ya cuarta diferencial. Y entonces, como esto es una proporción, al último le llamarás cuarta proporcional. Acostúmbrate. La palabra diferencial va ligada a las ariméticas y la palabra proporcional va ligada a las geométricas. Profesor, ¿y cuándo se dice que esto es continua? Medios diferentes, medios diferentes. Acá los medios son iguales. Mira esto acá. Veinticuatro menos veinte, cuatro. Dieciocho menos catorce, cuatro. Uy, 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 ¿y qué estoy hablando? Veinticuatro menos veinte, cuatro. Veinte menos dieciséis, cuatro. Profe, pero los medios son iguales. El veinte la continúa al otro lado. Cuidado, proporción arimétrica continua. El veinte continúa al otro lado, ¿no? Mira esto. Dieciséis entre ocho, dos. Ocho entre cuatro, dos. El ocho continúa. Proporción geométrica continua. Cuidado, cuidado. Donde te debo de chismear, contar antes de que cometas un graso, un terrible error. En las proporciones arimétricas continuas, en el PAC. Profe, en las continuas, debo de comentar. Al dieciséis, al último se le pone un nombre. Primer diferente, segundo diferente, yala, repetida, tercer diferente. ¿Qué nombre le pones al dieciséis? Muy bien. Al dieciséis le pones el nombre de tercera, tercera diferencial. Tercera diferencial. ¿Por qué es el tercer diferente? Pero tiene cuatro términos, ¿ah? Solamente que hay tres diferentes. Toda proporción siempre tiene cuatro términos. Tercera diferencial. Y, espérate, pero el veinte se pone picón. Pero yo también quiero nombre. Yo también quiero nombre. Porque, no, el veinte dice, aparezco acá y acá, merezco nombre. Estoy al medio y soy importante. Ponme un nombre. A ver, ¿qué nombre? Muy bien. Es la media diferencial, o también llamada media aritmética. Media diferencial o media aritmética. Ya. Y en la geométrica, en la proporción geométrica continua, también tiene su nombre. ¿Quién? El cuatro. Dice, no, 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 no. Yo estoy al final, ah, merezco mi nombre. Soy el primer diferente, segundo diferente, repetido, soy el tercer diferente. ¿Qué nombre me vas a poner? Muy bien, Leslie. Tracy, lo máximo. Muy bien. Ay, ay, se fue. Pues, volvemos. No la pude ver. Bueno, se fue, se fue por ahí un comentario. Ya. Entonces, el cuatro, como estamos en las geométricas, tercer, es el tercer diferente, pero no le puede llamar tercera diferencial, proporcional. Tercera, proporcional. Y al ocho, que está repetido, está el medio, media proporcional. Media proporcional, o también cuando siga con el nombre de media, geométrica. Ya está. Fotito, acá ahí. Vamos a pasar a pregunta. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Por favor. Ya, ¿está bien el ritmo? ¿Está bien el ritmo? Ya. Ya, excelente. Pasamos ahora a problemas, ¿no? Que es la parte más divertida, más interesante. Ya. Listo. ¿Por qué? ¿Por qué los problemas? Porque ahí nos ponemos a prueba. Si la teoría que hemos aprendido, pues, nos ayuda a resolver eso. Entonces, ahí nos ponemos a prueba. Y si nos sale, nuestra autoconfianza mejora. Y cuando vas al examen, producto de esa autoconfianza, dices, que me venga lo que venga, yo lo voy a hacer. Pero si no estudias o no repasas, vas al azar. Y eso ya te pone nervioso, ¿no? Yo escucho muchas alumnos que dicen, por favor, que me venga lo que yo sé. Y no deberías ir así. Si tú vas bien preparado, venga lo que venga, te va a ir bien. Ya, entonces vamos con la parte práctica. Número uno. A ver, vamos a ver, o si no le damos un orden, ¿ya? Eso, empieza con continua. Ya, miren, vamos, dice, en una proporción, a ver, ¿cuánto te salió? ¿Te salió? A ver, ¿cuánto te ha salido? Ah, qué buen chiste, ¿eh? Ah, ya, miren, miren acá, miren acá, por favor. Miren acá, en una proporción aritmética continua. Primero recuerda cómo es la proporción aritmética, miren. A menos B. B menos C. Esa es una proporción aritmética. Es la igualdad de dos razones aritméticas. Continua, ¿ves? B está continuando. La media diferencial. Acuérdense que la media diferencial es la que está ahí. O sea, es la que se repite al medio. Dice, la media diferencial es 24. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir ahí? Que A más C, A más C, 24 más 24 es igual a 48. ¿Ya? Me estás queriendo decir que A más C es igual a 48. Si la razón aritmética de los extremos, ¿quiénes son los extremos? Aquí está A, aquí está C. Entonces, acá, además, déjame contarte, déjame chismearte. La razón aritmética de ellos, ¿qué dijimos que era razón aritmética? La comparación por resta. La razón aritmética. Además, la razón entre los extremos es 16. Todos ustedes, la mayoría, saben que si te dan una suma y una resta, puedes hacer esto. Por si te olvidaste, si tú tienes dos igualdades y sumas a la derecha y a la izquierda, se mantiene la igualdad. 48 y 16, 64. A más A, 2A. ¿Cuál fue la idea de sumar? Que C con menos C se vaya. Se fue. Más C con menos C se fue. Entonces, luego, esto no es un juego porque estamos hablando de tu preparación. ¿Cuánto vale A? 64 entre 32. ¿Ya? 32. Ahí es el producto. Si A es 32, entonces A es 32, para llegar a 48, C debe de ser igual a 16. ¿Qué te piden el producto de los extremos? Por lo tanto, producto es el resultado de la multiplicación. De los extremos, los extremos serán A y C. Me están pidiendo A por C, me están diciendo cuánto es 32 por 16. A ver, lo hacemos acá. 32 por 16, 2 por 6, 12, 1, 18, 20, 21, llevo 2, 512. Es la A. A ver, dime, ¿se entendió? Muy bien, 13, muy bien, muy bien, sí, sí, qué bueno, qué alegría. Muy bien, Danita. Claro, mira, como dicen, repetí cual. En una proporción aritmética continua, a medios iguales, la media diferencial vale 24. De acá que A más C, menos 24 pasa a sumar, está igual a 48. Además, me dijeron un dato. Los extremos, su razón aritmética, o sea, su resta, vale 16. Sumé acá, sumé acá, 64 más C, menos C, se va, A, A, 2A. A vale 32. Reemplazo 32, para llegar a 48, se vale 16. Me piden el producto de A por C. Ya está. Sí, es propiedad, pero para que no, no, no se, no se merece, simplemente, la suma de los extremos es igual a la suma de los medios, pero se ve en el despejo. Vamos, recuerda que la semana pasada hicimos razones. Vamos. La número 2, te voy dando un minuto, te voy dando un minuto, ¿ya? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, ¿cuánto les salió, chicos? A ver, ya, ya Denia, no hay problema. Fiorellita, bien. Frank, hay varios compañeros que me dicen que es la de José, Marquito, 7, Tracy, no se preocupen, miren, miren, a Tokia, miren, miren cómo lo vamos a hacer, miren, por favor. Dos recipientes de 40, este tiene 40 litros y este tiene 40 litros. Están completamente llenos, 40 litros. Están llenos de vino, están llenos de vino y están llenos de gaseosa. ¿Está bien? Están llenos de vino y están llenos de gaseosa. En el primero, la relación de vino a gaseosa es de 5 a 3. Yo le puedo poner 5K y 3K, pero ya somos más rápidos que eso ya. El vino es como 5 y la gaseosa es como 3. ¿Le puedo preguntar cómo cuánto sería el total? Si este es como 5 y este es como 3, el total es como 8. Si este es como 5 y este es como 3, el total es como 8. Pero me dicen, no es 8, profesor, hay 40 litros. Disculpa, voy a corregir, por 5, por 5 y por 5. Entonces había 25 de vino, 15 de gaseosa, ahí están tus 40. Al toque. En el segundo, por cada 4 de gaseosa, en el segundo, por cada 4 de gaseosa, había 1 de vino. Eso es lo que me dicen. Por 4 de gaseosa, había 1 de vino. Pero si el vino es como 1 y la gaseosa es como 4, 1 más 4, el total sería como 5. Pero ahí me dicen, no, no es 5, tiene 40 litros. Tranquilo, lo corrijo, pues, 5 para qué es 40 por 8, por 8 y por 8. ¿Ya está? O sea, había 8 de vino, había 32 de gaseosa, ahí están tus 40 litros. Calcule la razón aritmética. Por lo tanto, razón aritmética, la resta. Calcule la razón aritmética. Entre la cantidad de gaseosa, el primero, cantidad de gaseosa, el primero, 15 y ¿quién? Y la cantidad de vino del segundo recipiente. Primer recipiente, segundo recipiente. Entonces me dicen, enfrenta al 15 contra 1 por 8, 8, razón aritmética, la resta, 7 litros. ¡Ah! Muy bien. Alguien me había dicho que salía 7. Bien, Pierito, sí, 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 están mal las alternativas. La respuesta es 7. ¿Por qué 15? Mira, dice, en el primer recipiente, ambos recipientes tienen 40 litros. En el primero dice que la relación entre el vino y la gaseosa es de 5 a 3. ¿Qué significa? Que él es 5 por algo, él es 3 por algo. El total sería 8 por algo. Pero no es 8 por algo, me dijeron que era 40 litros. Por 5, por 5 y por 5. De ahí sale el 15. En la segunda, la relación de vino y la gaseosa era de 1 a 4. Como 1, como 4, en total como 5. Pero no era 5, era 40 litros también, por 8, por 8, por 8. Acá hay 8. Si quieren, le pongo el K, pero es más fácil. Porque es muy buena pregunta. Recuerda, se les había enseñado que si el vino y la gaseosa están en relación de 5 a 3, significa que el vino es un 5K y la gaseosa es 3K. Vino, 5K, más gaseosa es 3K, era igual al total que era 40 litros, 8K. 40. El K vale 5, 25, 15, pero hay que hacer todo una ecuación. O sea, era K por K por K por K, pero descubría el K rápidamente. Como 5, como 3, como 8, no es 8, es 40, por 5, por 5. Ese 5 es el K, es el K que multiplica. Jimenita, ese 5 es el K realmente. Vamos, la número 3. Ah, Dulce, ¿por qué 15 menos 8? Lo que pasa es que te están pidiendo la razón aritmética, la razón aritmética resta entre la gaseosa que hay en el primer recipiente 15 contra el vino que hay en el segundo recipiente. Razón aritmética es resta. Ya, la número 3. De nada, Dulce. Ya, la 3. A ver, la 3. Dicen que es la... Si a cada uno de los tres términos diferentes es una proporción geometría continua. Mira, sea la proporción, profesor, aritmética o geométrica. Ah, no, dice geométrica. Entonces está A sobre B, acuérdate, continua, el B continúa y C. Ahí está. ¿Ya? No te olvides. Ahora, ¿qué me dicen? Mira, ¿qué me dicen? Si a cada uno de los términos diferentes, A diferente de B, diferente de C. Si a cada uno de los tres términos diferentes de la continua, se le resta una misma cantidad, X, X, X. Se obtiene 20, 8 y 2, dice. Si a los tres términos diferentes, la proporción geometría continua, se le resta la misma cantidad, se obtiene 20, 8 y 2. Si se ve esta parte ahí, uy, hay que mover un poquito la otra. Un poquito, por favor. Ya está. Entonces, en vez de A, prefiero poner 20 más X. En vez de B, 8 más X. En vez de C, 2 más X. ¿Qué tal? ¿Ya está? ¿Ya está? Entonces, luego, mira acá. En vez de A, 20 más X. En vez de B, 8 más X. El B se repite arriba, 8 más X. En vez de C, 2 más X. Ahora, yo podría hacer esto, producto extremos, escúchame, puedo hacer esto, producto extremos, producto de medios. Y voy a tener X, 20 por 2, 2 por X, X por 20, X cuadrado, igual 8. ¡Azu, de verdad! Pero recuerda que se te enseñó algo, por si te has olvidado. 20 entre 4 es 5. 15 entre 3, 5 también. Acuérdate de la semana pasada. Si sumas arriba, 35, 35, y sumas abajo 7, se mantiene en igualdad. 37 entre 7, 5. Si tú restas arriba, 20 menos 15, 5, y restas abajo, 4 menos 3, es 1, también se mantiene en igualdad. Entonces, mira lo que voy a hacer, la mayoría diría, él por él, igual, no, pues, mucho, mucha operación. Resta arriba, resta abajo. ¿Para qué? 20 más X, menos 8 más X, 20 menos 8, 12. X menos X se fue. ¡Qué chévere! 8 menos 2, 6. X menos X se fue. 12 entre 6, 2. ¿Ya está? Y ahora más bien, este de acá, que es el más chiquito, lo igualo con esto. Trabajo en esta parte. 8 más X, entre 2 más X, es igual a 2. Olvídate de eso. 8 más X, este 2 más X, pasa a multiplicar, sería 4 más 2X. X, 4 pasa 8, 4. X es igual a 4. Hay la media proporcional. ¿Quién es la media proporcional? Recuerda, la media proporcional, la que está en medio. O sea, me están pidiendo que calcule a B. Por lo tanto, la media. Pero B, ¿cuánto vale B? B es 8 más X. Pero ya sabes que X vale 4. 12. La A, sí, por ahí alguien me dijo la A. Ya, la 4. Claro, en toda proporción. No te preocupes. Otra vez, ahí va, mira, voy a volverle a explicar. Dice, 3, se tiene una proporción geométrica, divisiones, geométrica, continua, se repite. Ya, ¿qué más? Dice que si a los tres términos diferentes, A, B y C, se les quita la misma cantidad, se obtiene 28 y 2. Eso es dato. De acá, que yo dije, A es 20 más X, B sería 8 más X, C. Y en vez de poner A, B y C, ahora todo lo tengo en función de X. Vuelvo, en vez de A, 20 más X, en vez de B, 8 más X, en vez de B, 8 más X, y en vez de C, 2 más X. Acá pude hacer esta locura, él por él es igual a él por él, pero mucho, mucho trabajo. Había una propiedad de la semana pasada, si el resto arriba y el resto abajo, se mantiene la igualdad. 20 menos 8, 12, X menos X se va. 8 menos 2, 6, X menos X se va. 12 entre 6, 2. Todos son iguales. Él es igual a él. 8 más X, entre 2 más X, es igual a 2. Pasa a multiplicar. 8 más X sería 2 por 2, 4, más 2X. X vale 4. Me piden la media proporcional. Pero B es 8 más X. Como X vale 4, 8 más 4 es 12. ¿Se entendió mejor? Ya. ¿Se entendió mejor? ¿Sí? Listo. Ya. Ya, excelente Tracy, excelente Alejandro. ¿En cuál debería? ¿En cuál debería? Ah. Ah, ya. Acá. Lo que pasa, acá yo tengo esto. 8 más X entre 2 más X igual a 2. Este es igual a esto, igual a esto. Esto está debajo, está dividiendo. Pasa a multiplicar. El 2 entra y multiplica acá uno, 2 por 2, 4, 2X. 4 está con más, pasa a restar 4, más X pasa con menos, 2X menos X, X. Está bien, pregunten nomás. Pero, sí les pido practicar un poco más. Claro, claro, ¿cuál dice más X? Claro, este también puede haber elegido, porque este es igual a este, igual a este, igual a este. Mira acá, 20 más X sobre 8, este 8 más X pasa a multiplicar acá, 16 más 2X, 16 está 24, 4X que está sumando, pasa a restar a 2X, X4. Todos son iguales. Por eso es toda una igualdad. Muy buena pregunta. ¿Puedo borrar? Sí. Qué bueno. Gracias, gracias. No te preocupes Tracy, no te preocupes. Pregunten por favor, yo encantado de que pregunten. Sí, es más fácil, claro. Ya, todos tratamos de hacer la número 4, ¿ven? ¿Todos? Nos comprometemos con la 4, vamos. ¿Qué hora es, estimado? 2 y 40. 2 y 40. nos queda tiempo para unos 2 o 3 problemitas más. ¿Ya? Vamos chicos, todos con la número 4, todos con la 4. 2 y 40. ¿Qué hora es? Pero, no, no. 2 y 45. Si a veces son números enteros, positivos, diferentes y forman una proporción geométrica continuo. Mira, mira, solamente te dan un dato, mira, A, B continua, entonces el B sube y C, ya está, y dice, forma una proporción cuya suma de términos, dato, no es un gato, dato, suma de términos A más B más B más 2B más C. No me dice la suma de los diferentes, la suma de los términos, A más B más B más C. Y esto acá es igual a 18. Y ahora, ¿cómo hacemos eso? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es una letra salvadora, ¿te acuerdas que te dije la semana pasada que cuando tienes continuas, mira, acá hay tres letras, van a quedar solo dos, el C y el K. Mira, pero profe, ¿para qué trae el K? Es que el K te va a ayudar, mira. En vez de B, ¿qué cosa sería B? B sería C por K. Y en vez de A, ¿qué cosa pondría? Mira, A es B por K, es B por K, pero acaba de decir que B es C por K. Entonces, A sería C por K, K por K, K cuadrado, CK cuadrado. Y ves, ahora todo, todo depende, ahora todo depende de C y de K, te lo dije. A Dios sabe, todo depende de C y de K. Entonces, mira, en vez de A, CK cuadrado, dos veces B, pero B es C por K, más C igual a 18. C por algo, C por algo, C por uno, C por uno, puede factorizar. C por algo en este sumando, C por algo en el siguiente sumando, C por uno en el último sumando. Factoriza el C, me lo robé. Si te robaste al C, te quedó K al cuadrado. Más, más, si te robaste al C, te queda dos por K. Esto era C por uno, si robaste al C, queda uno, igual a 18. Chicos, ¿quién me comprime esto? ¿Quién me dice de dónde viene K cuadrado más dos K más uno? ¿Cómo están con su álgebra? ¿Quién me dice de dónde viene K cuadrado más dos K más uno? Bien, Paulita, bien, bien, binomio, exacto, sí, exacto, exacto. Esta expresión es conocida, está en la forma ya como trinomio, hay que convertirla a un binomio. Magia, esto es K más uno al cuadrado. Ya algunos lo reconocen por la práctica. Profesor, ¿estás seguro? Mira, ¿te acuerdas? Cuando tú tienes un A más B al cuadrado, eso es cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el doble del primero. Profesor, ¿eso qué cosa es? Es una identidad. ¿Qué es una identidad? Es una expresión que cumple para cualquier grupo de números. No entiendo, profesor. Una pregunta, ¿cuánto es tres más dos al cuadrado? Oh, profe, fácil, tres más dos al cuadrado es cinco al cuadrado, veinticinco, pues. Pero lo vamos a hacer de otra manera. Cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más el doble del primero tres por el segundo dos. Nueve, más doce al cuadrado cuatro, más doce. Nueve y cuatro, trece, más doce, igual a veinticinco. Si cumple, ¿ah? Cumple, profe, claro, cumple para cualquier pareja. Entonces, alguien, ya ducho, con experiencia, se dio cuenta que esto viene de K más uno al cuadrado. A ver, K más uno al cuadrado. Cuadrado del primero, K cuadrado, más cuadrado del segundo, uno al cuadrado, uno. Más doble del primero K por el segundo uno. Dos por uno, dos K. K cuadrado más dos K más uno. K cuadrado más dos K más uno, eso viene de K más uno al cuadrado. Algunos ya lo reconocen por la práctica. ¿No? Ahora bien, C por K más uno al cuadrado. Profesor, hay que darle la forma. Hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades, mi estimado. A ver, ¿cuáles son las dos posibilidades, profesor? Puede ser de que C por K más uno al cuadrado sea dieciocho, pero uno de ellos tiene que estar al cuadrado. Podría ser, ¿qué tal dieciocho por uno al cuadrado? Podría ser, podría ser. Le estoy tratando de darle la forma. Dieciocho por, pero profesor, si K más uno es igual a uno, K vale cero. K cero, no creo, ¿ah? Entonces, dale la forma adecuada. Dieciocho es dos por tres al cuadrado. ¿Qué tal? ¿Se ve mejor? Tres al cuadrado no es por dos dieciocho. Yo creo que esa es esa. Profesor, para mí que C vale dos y que este K más uno al cuadrado es igual al tres al cuadrado. Entonces, C vale dos. Y eso sí, C vale dos. K más uno al cuadrado es tres al cuadrado. Chao cuadrado, chao cuadrado. K más uno vale tres, entonces K vale dos. Con eso, puedo hallar a A y a B. Porque todos dependen de C y de K. A es, B es C por K, B es C por K. Dos por dos, cuatro. ¿Y ahí qué cosa decía? Que B es más grande que C, B es más grande que C, cuatro es más grande que dos cumple. Y A era C, que vale dos, por K al cuadrado, dos al cuadrado, cuatro por dos, ocho. ¿Cuál es la pregunta? A, Y, la diferencia de los extremos. ¿Quiénes son los extremos? ¿Te acuerdas? ¿Quiénes son los extremos? A y C. Los extremos son A y C. Me piden la diferencia de A contra C. Ocho contra dos, seis. ¿Nos queda tiempo para un problema más estimado? Sí, por favor. Ya, vamos con las cifras, chicos. A ver, traten, traten. Muy bien, por favor, a ver. Las cinco, capaz, llegamos a las seis. Ya, su tutor al de irme ha dado luz verde, por favor. A ver, las seis. La número cinco. En una proporción aritmética. A ver, C, A, te presento, damas y caballeros. Aquí está, mira. A menos B es igual a C menos D. En una proporción aritmética. La suma de los términos medios es 36. Todos sabemos, tú también sabes, tienes que creértela, que la suma de los extremos es igual a la suma de los medios. ¿Te acuerdas? A más B más C es igual a A más D. Entonces, de refilón, ¿qué te han dicho? Mira, A más D es igual a B más C. La suma de los medios es 36. Pero mira, pero mira, si la suma de los medios es 36, la suma de los extremos también es 36. ¿Estamos? Ya. Los términos extremos, ajá, los términos extremos A y D están en relación de 7 a 5. O sea, tú eres 7K y tú eres 5K. Pero la suma de ellos es 36. 12K igual a 36. O sea que K vale 3. Ya está. Hay en la diferencia positiva de los extremos. Diferencia positiva, o sea, diferencia positiva, mayor contra menor. Los extremos A y D. Como A es 7K y D es 5K, A contra D, mayor contra menor. 7K menos 5K, 2K. 7K menos 5K, 2K. K vale 3, 2 por 3, 6. La A. ¿Se entendió? Sí, la habían puesto más bien, Marcia, Nico, Grecia, Jimenita, Allison. Sí, tres, excelente. Yo estoy muy feliz, de verdad. ¿Qué grupo para participativo? ¿Qué grupo? Sí, sí, muy bien, Carmencita. Sí. Qué bueno, Trens, y me alegro. ¿Los conoceré algún día en vivo y en directo? ¿Los veré por ahí? ¡Oh, Wilfredo! Este es el piropo, es el piropo de la noche, Wilfredito. Hoy no duermo, hoy no duermo. Hoy día voy a estar en mi cama moviéndome de un lado para el otro. Es un tono, puede ser, en la fiesta de cachimbo, claro que sí. Ahí, claro que sí. Ahí sacamos la salsa, el saleo, el rumbón, puede ser eso. Ya, ahí está. ¿Ya? Y ahí paso. Y dice que vamos a salir con la señora Chela. ¿Quién es la señora Chela? ¿Nos corta el pelo? No, ese día, modelo, profesor Antonio, todos corte Antonio, por si hagas. Experto en ese corte, chicos. Práctico, ¿ah? No se te despeina, te sacudes para acá, para allá, no pasa nada. Ya, fresco, recontra fresco. No te tienes que peinar. Poquito champú, con una gota al tope. Ahí está, ahí está lo que dice Alan, el profe que decide, el profe cachimbo. Eso dice, mi mamá lo dice, que eso me pasa por lavarme con tío Nacho. Y cosa, que me cayó un piojo bomba, tan agresivo, o sea. Te pasas, ¿eh? Me están tomando el pelo. Ya. Ah, sí, pues. Ya veremos. Ya, qué buen dato. Tome vitaminas, ya. Vamos, el que sigue, chicos. Ya, ahí está. El problema 6. A ver, los volúmenes de agua que contienen dos recipientes, mira. Primer recipiente. ¿Ya? Segundo recipiente. Primer recipiente, uno romanito. Segundo recipiente. ¿Ya? Ahí está. Los volúmenes de agua que contienen están en relación de 4 a 5. Mira, tiene agüita y tiene agüita. Profesor, está en relación de 4 a 5. O sea, él tiene un 4K y él tiene un 5K. Ya está. Ya, esa te la dejo para ti. Vamos, las 6. 30 segundos. Oh, ese Alan. Gracias, Alan. Qué buena gente eres, Alan. Me recuerdas a Alan Damián, me recuerda. Muchachos, dejen de tomar el pelo al profesor. Gracias, Alan. Gracias. Sí, ¿no? Qué buena gente eres. Ya, rápido, las 6, las 6, a toque. Los volúmenes de agua que contienen dos recipientes están en relación de 4 a 5. Luego de agregar 24 litros. Toma 24 litros para ti. Toma 24 litros para ti. ¿Ya? ¿Qué pasó ahora? Dulce, gracias, dulce. Gracias. Con alumnos, ¿para qué quiero enemigos? Ya. Sí, ajá. Espérate, que te encuentren en la calle. Voy a estar con mi mancha, con mi gemelo. Voy a estar. Y ahora sí. Terminemos las 6. Entonces, en relación de 4 a 5. 4K, 5K. Le echamos 24 litros. Entonces, ahora en el primero quedaría 4K más los 24 que agregaste. Y en el segundo habría 5K más los 24 que agregaste. Y te dice, ahora las nuevas cantidades están en relación. Cuando te dicen relación, relación, razón geométrica, es división. Se encuentran en relación ahora de 10 a 11. ¿Qué pasa? Producto extremo igual a producto en medio. El 11 que está dividiendo pasa a multiplicar. 44K más 11 por 24, 264. 5K por 10, 50K. Más 24 por 10, 240. 240 positivo pasa a negativo. 264 menos 240, 24. 50 cocos menos 44 cocos, 6 cocos. ¿A cómo? ¿A cómo cacerita el coco? 24 entre 6, 4. Calcule la cantidad de litros en la que excede el volumen de uno con respecto al otro. Ah, ya. Ya, entonces, ¿en cuánto le gana uno al otro? Se sobreentiende que debe ser al inicio, ¿no? Entonces, tú tienes 5K y el otro tiene 4K. Entonces, yo tengo 5K, tú tienes 4K. ¿En cuánto te gano? ¿En cuánto me diferencio? La resta. 5K menos 4K, la respuesta es K, que vale 4, ¿no? La B. ¿Cómo con la hora estimado, Aldair? Sí. Ahorita. Ya. Chicos, descansamos. Nos vamos a almorzar. ¿Les parece? ¿Ya?